Guau, la tienda esta siempre está ¿Ves? Llega Venga, reventado A ver ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver, porque esto está todo abierto Seguro que hay alguien por aquí Mira, está abierto todo, ¿ves? Esto No me gusta No me gusta, no ha oído a nadie, pero Aquí ya ha habido alguien, ¿eh? Percebe No, no No hay nadie ahora, pero ¿Eh? Sí, 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 hay uno aquí arriba Y ha roto el cristal, tío No sé si me ha escuchado, ¿eh? Hostia Supongo que sí me ha escuchado Hostia, estaba claro que estaba Pero A ver si está solo, tío Voy a hacer la del loro, tío La del loro, percebe, un poco aquí arriba Y además me voy a poner con la ballesta Y lo voy con la ballesta ¡Oh, tío! Lo he aventado Pobrecito, tío Pobrecito No me habrá escuchado romper el cristal Porque si no, no lo entiendo, tío Hostia, y con un cristal Si salgo por patas, tío Bueno, lleva cosillas Tampoco Tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Hostia, qué susto, tío Uf Hostia, cuando los veo así Otra vez en la ventana como fantasmas, tío No sé qué hacer ¿Lo levantamos o no? Si, percebe, nunca quiere levantar a nadie, el tío Es la hostia Yo creo que sí, eh, tío Pobrecito Yo lo levanto, percebe Lo levanto, es que me da pena, tío Está solo, joder Sí, ya Está ahí tirado el otro Está por aquí detrás, percebe Si nuestro compañero está ahí detrás del arbusto Los bots van para allá O sea que tienen que estar por ahí, eh, tío Tienen que estar por ahí No lo veo Pero está por ahí seguro, eh No sé si Tío, tío Es que el que hemos levantado no nos puede decir nada Mira, a ver, los bots están yendo para cadáveres, eh, tío Sí, claro Puede ser que vayan Que vayan Buscándose Se lo ha reventado tú, ¿no? No, 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 no Está por aquí Está por aquí Le ha disparado los bots desde aquí, tío En la extracción Desde la extracción Sí No sé Pero he visto el tiro desde la extracción Me ha parecido verlo, eh Desde esta zona de aquí, eh Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto Sí, sí Está en la caseta de los baños por detrás Voy a por él, eh Voy a por él Voy a por él, percebe Voy a por él Porque está Está ahí buscando a ti, tío ¿Dónde está? Míralo, míralo Te está buscando Por el vidrio, tío Toma Ah Está maldita, tío Reventado Reventado, percebe Hostia Pobrecito, tío Bueno, lleva cosillas, sí Revive Por aquí tienes un sniper, si lo quieres Hostia, ¿esto qué es? Ah Ah, los bots, tío Hostia, los bots ¿Quién está tumbado, tío? ¿Quién está tumbado? ¿Los bots están tumbados, tío? A mí me han dado por detrás Bueno Ya sé que es la mal No, me refiero a que me han disparado por detrás Pero yo pienso que era un bot Tú, mate Tírate, tírate, tírate Ya te salvo No lo sabes, tío Ah No sé, tío Hostia Puede ser que haya otro, sí, puede ser No sé A ver Más tú ves a alguien No se ve nadie, ¿no? Hay un montón de gente ahí pidiendo ayuda Bueno Vale Mira, mira, mira Son bots, son bots Son bots Sí, sí, son bots La madre los parió, tío Qué peligrosos son los bots, tío Y ese Son bots Vale, sí, sí, vale No, me he cambiado el arma Mira, ya a mí me gustan las armas Los subfusiles me gustan Estos que hay aquí La gente los lleva con muchas mierdas, tío Cógelo tú Lo he dejado allí Lo he dejado allí A ver Esta sí Esta es mi preferida La Castor La Castor es mi preferida Bueno No está mal Vamos a Vamos a campear otro rato, tío Hostia Qué bueno, tío Uh Vaya explosión, tío Sí, sí Campeamos Y punto Qué Míralo Se ha venido el arbusto conmigo Le ha gustado el arbusto Bueno A ver Qué tenía este Este se lo hemos cogido Entonces mira cómo arde, tío Me encanta ver cómo arden, tío Tío, pues si lo habéis dejado aquí El sniper, tío Y el revive y todo Madre mía, tíos Sois peores que yo Loteando Sois peores que yo A ver Hostia Qué bueno Toma, toma Jajaja De mía Sí, sí Ahora viene, ¿no? Ay Vábalo, compañero Sí, sí Venga, va Ya somos cuatro Jajaja Jajaja Hostia Qué bueno Jajaja ¡Gracias!